Autoridades comisariales y ejidales, así como habitantes de la comunidad de Jaltianguis del municipio de Acapulco, pidieron al gobierno municipal y estatal la introducción de servicios públicos en dicha comunidad con la finalidad de que la federación inicie con la construcción de dos proyectos importantes que vendrán a mejorar la vida de los pobladores. Se trata de la construcción de un cuartel para la Guardia Nacional y un Banco del Bienestar, de los cuales los representantes de dicho poblado informaron ya hay luz verde para su construcción, pero que para ello se requiere la introducción de electricidad, pavimentación de calles y agua potable necesarios para dichos proyectos. Es para comunicarles que en nuestra población el gobierno federal nos ha informado que hay dos grandes proyectos, que es el Banco del Bienestar y el cuartel de la Guardia Nacional. Como ustedes tienen conocimiento ya que ha habido muchos problemas, ya sea de seguridad, de salubridad, todas las cosas, entonces Jaltianguis requiere de estos dos grandes proyectos. Entonces lo que nosotros queremos hacer es saber también a las autoridades municipales y estatales a que nos apoyen. ¿Para qué? Para que estos dos grandes proyectos que Jaltianguis necesita y que puede tener, pero con el apoyo tanto de nosotros, los habitantes del pueblo de Jaltianguis, como las autoridades municipales y estatales. ¿Por qué? Porque estos grandes proyectos nos traerán, más que nada, si es el cuartel en general, más seguridad, tanto para nuestro pueblo como para los pueblos circunvecinos, porque ya no queremos estar en la zozobra como años anteriores. En ese tenor, las autoridades de Jaltianguis recordaron que en los últimos años dicho asentamiento fue agobiado por la inseguridad propiciada por la disputa de grupos armados y resaltaron que a la fecha la seguridad ha vuelto con la presencia de autoridades de seguridad. No obstante, precisaron que es urgente la construcción de un cuartel permanente y que en ese tenor ya hay un común acuerdo para la asignación del terreno para dichas obras federales. Estamos trabajando ya en obtener el terreno, aquí están los requisitos que nos piden por el terreno, ya sea para el cuartel como para el banco de bienestar, y ya estamos trabajando sobre esto. Ya nada más que el gobierno federal nos pide el terreno, entonces nosotros vamos a necesitar que el gobierno municipal o estatal nos ayude, por ejemplo, con lo de la luz eléctrica, con la pavimentación de la calle, donde no esté pavimentado, el drenaje, el agua potable. Esas son las partes que nosotros vamos a solicitar al gobierno municipal y al gobierno estatal para que nos ayuden. ¿Para qué? Para que estos dos proyectos no se vayan de Jaltianguis. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticiero.